bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a hablar de una temática que está muy de moda en las empresas que es el establecimiento de los requisitos del cliente darle un poquito más de enfoque cambiar un poco el paradigma del cliente ahora vamos a enfocarnos a los requerimientos del cliente y ya lo voy a explicar por qué sino que los requerimientos de las partes interesadas hace tiempo las empresas se enfocaban al cliente como tal y hablamos del cliente externo el cliente externo es aquel que recibe un producto o servicio como tal y el cliente interno son los trabajadores son los que pertenecen a la empresa y que ayudan a que esos productos o servicios se desarrollen pero como les decía vamos a ir un poco más cuando decimos requerimientos de las partes interesadas vamos a entender el siguiente concepto partes interesadas es más amplia o sea los clientes son parte de la parte de la empresa quienes son la parte interesada son todas aquellas entidades personas medios que dentro de mi entorno relacional tienen algún tipo de interés en lo que se desarrolla entonces estamos mencionando por ejemplo para una empresa su parte interesada puede ser el estado puede ser algunos ministerios otras empresas la sociedad el cliente externo y el cliente interno etcétera etcétera eso es lo que llamamos parte o sea que el concepto de requerimientos se amplía por lo tanto nos da una mayor gama de requerimientos que hay que establecer para que las empresas puedan considerarlos y a partir de eso definir sus estrategias para poder afrontar los servicios que se dan durante el año incluso pero y eso para qué cuál es el objetivo si yo tengo bien claro los requerimientos de las partes interesadas eso me va a permitir a tener un grado de satisfacción muy alto y no solamente eso me va a servir también para ser competitivo porque conocer lo que la gente espera de nuestra empresa o sea quizás eso sería como el objetivo primaria entonces de la importancia de establecer requerimientos los cuales yo voy a darle en consideración para poder ir viendo si se van cumpliendo dentro de mis etapas de desarrollo ahora hay que considerar lo siguiente los requerimientos de requerimientos son para todas aquellas condiciones aspectos que las partes interesadas esperan que le demos ahora esos requerimientos ojo la empresa no debe olvidar lo siguiente yo puedo llenarme de requerimientos establecer requerimientos a montón pero lo único que voy a lograr es llenarme de tantas actividades que no voy a poder cumplir entonces mirado de insatisfacción sube su propio su probabilidad entonces hay que tener claro que los requerimientos se basan se van a basar siempre en los siguientes aspectos uno que deben de ser realistas no me voy a comprometer con requerimientos que sé que no lo voy a poder desarrollar lo otro es que deben de estar deben de ser que pueden ser rentables el costo-beneficio general sea óptimo o sea yo debo buscar esas condiciones porque si no el requerimiento no voy a poder mantener el valor y no es eso lo que queremos ahora los requerimientos se mueven en cierta en cierta como lo puede ser una gama de aspectos por ejemplo los requerimientos que vienen por compromisos directos al cliente cuando decimos compromisos son por ejemplo ofertas ya establecidas un contrato específico con un cliente ofertas que se colocan para que el cliente llegue en determinada etapa o época del año esas condiciones se vuelven en su medida como parte de los requerimientos y son los más comunes de las empresas luego vienen los otros requerimientos que están enfocados a lo que son productos por decir productos estamos hablando de características estamos hablando de efectos técnicos estamos hablando de condiciones que podemos verificar, medir, palpar esos son los aspectos normalmente que vemos en un producto por ejemplo en un restaurante usted va a esperar que el producto tenga ciertas condiciones de calidad acordemos del concepto de calidad la calidad está muy relacionada al cumplimiento de sus requisitos por un lado hablando de productos ahora vamos con los servicios con los servicios por ser algo intangible debemos definir siempre requerimientos de alguna forma que puedo ver el rendimiento de un servicio y a veces hay empresas que por ejemplo usan la medición de satisfacción del cliente es una forma para medir normalmente servicios o sea hay otras herramientas pero menciona eso porque es lo más típico y común que usted puede identificar que las empresas utilizan para medir lo que son servicios y por último lo que son los legales y reglamentarios o sea son aspectos que ya aunque yo no quiera ¿verdad? debo cumplirlos por ejemplo a veces los aspectos que hay con el Ministerio de Salud aspectos contractuales que hay con algún bien estatal aspectos tributarios aspectos siempre relacionados de que son más externos y que debo de cumplirlos ¿verdad? porque son aspectos legales que no puedo obviar y que se vuelven ley dentro de mis requerimientos ahora todo esto todo esto que hemos mencionado debe de cumplir el siguiente aspecto todo debe ser documentado los requerimientos deben de documentarse ya que se vuelven como evidencia de que se están cumpliendo los requerimientos acuérdense que uno de los aspectos importantes de los requerimientos es ver la trazabilidad de ellos cuando nos referimos a la trazabilidad es como un requerimiento se va comportando en el tiempo desde que inicia una actividad hasta que finaliza entonces la trazabilidad es uno de los elementos importantes dentro del establecimiento de los requerimientos porque al final quizás como último punto es la revisión de los requerimientos o sea un requerimiento con ese de que no van a estar estáticos por muchos años este por la dinámica de los mercados la dinámica de las empresas los requerimientos lo que ahora es dentro de un año ya no va a ser y eso es normal en la evolución de lo que son la prestación de productos o servicios en un mercado entonces hay que tener mucho cuidado hay que hacer una revisión periódica de esos requerimientos que sea para eliminar o para actualizar y esto a manera general para poder dar un enfoque sobre lo que es el establecimiento de los requerimientos así que quedan ustedes invitados a que a partir de este momento comiencen a establecer requerimientos y comiencen a evaluarlos porque eso les va a ayudar a ustedes en muchas situaciones una es a volverse más competitivo acuérdense que aquellas empresas que tienen bien claro los requerimientos y los van cumpliendo se vuelven mucho más competitivos que aquel que no no tiene ni siquiera la mínima idea de lo que es la gestión de requisitos de las partes interesadas de mi parte agradecerles a todos los que han visto este video por favor darle like si les ha gustado compartirlo con otras personas para que también conozcan sobre lo que estamos haciendo como PH que es tratar de ayudar a la micro, pequeña y gran empresa con ese que también estamos trabajando con emprendedores que incluso ya que menciono eso a partir de este, de próximamente pero si próximamente vamos a iniciar ya con las entrevistas a emprendedores que normalmente lo vamos a enfocar o lo vamos a transmitir los días domingos ya como parte de lo que en el canal estamos desarrollando también recordarles que los días, las transmisiones son los días miércoles, viernes y sábado el día sábado acuérdense que Melvi hace su enfoque empresarial también y los días viernes le estamos dedicando a lo que es la asesoría educativa recordando a aquellos que este viernes vamos a continuar siempre con el tema de física pero ya con el tema de la tercera ley de Newton para aquellos que estén interesados en verlo y acompañarnos en lo que estamos haciendo en la parte educativa de mi parte agradecerles, vean no olviden darle click a la campanita para que lleguen las notificaciones y por favor pedirles que pueden escribirnos dejándonos en la caja de comentarios cualquier sugerencia o cualquier tema que ustedes crean conveniente que podemos hablar y que podemos mencionar en este canal así que dándole gracias a todos los que han participado en este video nos vemos en un próximo video por este canal ¡Suscríbete al canal!